Representa las fuerzas que están actuando sobre el sistema de esta figura Tú tienes tu sello, tu techo, tu suelo Y tienes una polea corgando Su cuerdecita Una masa M2 Luego la cuerdecita Atención Va por otra polea que está aquí en el suelo Y la enchufa una masa M1 ¿Eh? Sí ¿Qué? De la que se tira con una fuerza F ¿Vale? Pues te preguntan, representa la fuerza y calcula la aceleración de los bloques Chan, 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 y te dan Que la masa 1 es de 2 kilogramos La masa 2 es de 5 kilogramos Y la fuerza de 200 N Y el coeficiente de rozamiento 0,2 Bueno Voy a dibujar la fuerza La normal De 1 El peso de 1 La tensión de la cuerda con la que esta tira La tensión se transmite por las poleas perfectamente Así que de esta Va a tirar una tensión T Y de aquí para abajo Un peso que es el peso 2 Está igual que es el de antes Igual, igual Solo que está puesto de otra manera Y una polea más para transmitir el movimiento Pero ¿La tensión del 1 por qué va para la derecha? Porque la cuerda tira para allá Yo tiro para acá La cuerda me tira para allá Atención Porque tira para arriba La tensión de la cuerda Si yo tiro de aquí Tiro de aquí Para acá Si Si yo tiro para acá Tiro de todo para acá Y la cuerda se opone al movimiento No Porque arriba no se opone No Arriba no se opone Si arriba No se opone al movimiento Se opone al movimiento de este Para que caiga Si yo tiro Si yo no tiro Si yo no tiro con ninguna fuerza de aquí Esto lo más seguro Es que Vaya para acá ¿Vale? Pero es que la tensión de la cuerda Esta va para acá Porque esto Va a estar tirando de aquí para allá No lo sé Hay que hacer los números Pasa a ver lo que pasa No hacen números así mirándolo No Yo no sé qué pasa ¿Qué si las masas pesaran diferentes? Depende de la fuerza de rozamiento ¿Es que siempre la masa Se tirara la masa más pequeña? No No puede haber puesto que la masa 1 fuera más grande ¿El qué? ¿Dónde está la cuerda? Aquí, ¿no? Pues la tensión va ¿Dónde está la cuerda? Pues la cuerda tira de ti Para el otro lado Esa es la fuerza Aunque la cuerda tira de ti Si esto se va a mover para abajo La fuerza tira para allá La tensión tira para allá ¿Por qué no tira para abajo? Porque la cuerda está aquí No está aquí Si estuviera aquí Si estuviera aquí Tira de ahí para abajo Pero es que la cuerda está aquí Entonces yo al tirar La tensión lo que hace Es transmitir el movimiento De aquí a aquí Yo tiro una fuerza de esta La tensión tira para allá Y aquí tira para allá Hola Buenas Gracias ¿Qué? Esto no va a que la tensión se pone en movimiento Te doy una cuerda y tiramos Imagínate que está Tira ¿Para dónde tira la cuerda de ti? ¿Para acá? ¿Qué estoy tirando yo? Te estás tirando tú Yo no estoy tirando Yo la mantengo nada más Tira La tensión de la cuerda ¿Para dónde va? Para acá Es la tensión Es la fuerza que tira de ti Tú le haces una fuerza a la cuerda Y la cuerda hace la misma fuerza Sobre ti Pero en sentido contrario ¿Qué? Es como aquella polea ¿Qué pasa? Sí ¿Qué? Yo estoy tirando Tú tiras para allá Y la cuerda tira de ti Para acá Porque tú tienes que hacer una fuerza Para tirar de ella Y la cuerda se opone al movimiento Y ahora si yo pongo una cosa aquí Aquí hay que liar Valiente nudo Tira ¿Para dónde tira la tensión de la cuerda? Para atrás Para arriba No, no Hay que dejarlo La cuerda se mueve Para arriba La tensión de la cuerda Tira del cuerpo Para arriba La cuerda lo único que hace Es transmitir La tensión De un lado a otro Tira de ti Y la fuerza con la que tú tiras de ahí Tira de aquí para arriba La misma Es la misma Lo que hace es transmitir movimiento Si esto cayera Tú me ves que esto cae Y tú no lo aguantas Ni nada Pues entonces la tensión de la cuerda Va para arriba Y es la tensión que provoca esto Sobre la cuerda Lo que hace que tire de allí Vale A verlo Siéntate por ahí Me quiere comprar o algo ¿Tú qué quieres? Aquí, aquí El hombre invisible Otra vez La cuerda Transmite la tensión Entonces Si tú tiras de este cuerpo Con una fuerza La tensión tira para allá Y esa tensión Es lo que pone tensa la cuerda Que va a hacer que esto suba para arriba Bueno Que suba Que va a subir para abajo Entonces aquí tengo que plantear Los dos cuerpos El cuerpo 1 y el 2 En el 1 Como siempre Tengo la normal Menos el peso Esto es 0 Así que la normal Es el peso Sería la masa de 1 Por g 2 por 9,8 19,6 Y Y voy a considerar Que todo lo que vaya para acá Porque se supone Que se mueve para acá Todo lo que vaya para acá Es positivo ¿Vale? Entonces aquí La fuerza Menos la tensión Es igual a la masa de 1 Por la aceleración ¡Oh, oh! Me falta una fuerza ¿No? Una fuerza de rozamiento Que nos la ha puesto Que tiro también para allá Porque se supone Que se mueve para acá Y yo ¿Vale? Y en el cuerpo 2 Tengo La tensión de la cuerda Que va para allá Es positiva Y el peso Que va a contar El movimiento Y me queda siempre lo mismo La fuerza 200 Menos la tensión Que no la sé Menos la fuerza de rozamiento Que es mu 0,2 por n Que es 19,6 Tiene que ser igual A la masa 1 2 por la aceleración Y aquí la tensión Menos el peso 2 Que sería 5 por 9,8 Que es igual a la masa Que es 5 por la aceleración Y me queda lo de siempre Un sistema De dos ecuaciones Con dos incógnitas Y aquí T-49 Igual a 5A Sustituyo T aquí Me queda 200 Menos 5A Menos 49 Porque T sería 5A más 49 Menos 3,92 Igual a 2A Y me queda 200 Menos 49 Menos 3,92 147,08 Igual a 7A Así que la aceleración 21 Una barbaridad Y la tensión 154 Otra barbaridad Porque es que La fuerza de arzamiento Esta frena Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Arn $1,83